Los alérgenos en sí son proteínas que forman parte de la composición de ciertos alimentos. Dichas proteínas pueden estar ligadas a azúcares, o sea, las que se llaman glicoproteínas o lipoproteínas si están asociadas a las grasas. Y son los componentes de estas proteínas que producen ciertas alergias en las personas. Bien. ¿Todos los productos tienen alérgenos o solamente algunos? No, solamente es algunos. En el mundo están detectados más de 160 sustancias que producen alergias, o sea, alérgenos, pero de los cuales hay 8 que se comportan, digamos, en la mayoría... Muy agresivamente. No, 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 muy agresivamente, porque eso es otra, hay otra cuestión, sino que el 80% de las alergias alimentarias están vinculadas con estos 8 productos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, una aclaración que eso también va de acuerdo a la normativa de cada país. Bien. Hay algunos países que tienen en su listado 14, hay otros que... Y cambia la variedad según la región geográfica, específicamente nosotros en la Argentina y relacionado con la normativa que fija, digamos, el Código Alimentario Argentino, que es la legislación con la cual se rigen todos los alimentos que se elaboran en la Argentina, contempla 8. Ellos son trigo, avena, cebada, centeno, crustáceos, huevos, maní, pescado, soja, leche, frutos secos. Esos son 8 y contempla un noveno producto, que es una sustancia, digamos, un aditivo químico, que son los sulfitos, dióxido de azufre, ¿sí? Que es un aditivo que se utiliza como conservante, por lo general, se encuentra en la cerveza, en el vino, como conservante en harinas, en almidones. Bien. Todos estos productos mencionados provocan una alergia que a algunos organismos afecta de una manera y a otros es absolutamente inofensivo. O sea, a ver, no todas las personas somos alérgicas, sí, hay algunas personas que sí, otras personas que no, o sea, no es un alimento que al consumirlo directamente no va a producir una enfermedad. Bien. O sea, pasa directamente, vamos a hacer un ejemplo, no es como un producto que tiene una cierta contaminación, por decirlo, que puede llegar a afectar al 100% de la población. Esto solamente va a afectar a aquellas personas que tienen una hipersensibilidad a estas proteínas que están contenidas en estos productos, ¿sí? Y afecta después a lo que se llama el sistema inmunológico, ¿sí? Donde se produce, digamos, una reacción de defensa del organismo hacia lo que ingerimos. Exactamente. Liberando, digamos, de alguna manera una guerra contra... Y eso es lo que se produce como una alergia. Bien. Cuando nosotros vamos al súper, no siempre miramos lo que, es decir, la descripción técnica de cada alimento. ¿Es una obligación que estén escritos estos productos o si tienen productos, el componente de ese producto tiene algún alérgico? Sí, dentro de lo que hablábamos, el Código Alimentario Argentino, sí, está el capítulo 5, que es el de rotulación, justamente la que da todas las normativas de rotulación, está el artículo 235, el punto 7, donde a partir de, bueno, del 2017 que se aprobó justamente la ley, porque ya se venía trabajando muchísimos años antes con este tema de alérgenos, pero bueno, se llegó a resolver, a la resolución a esta ley, donde se indica que es obligatorio, que es obligatorio colocar la presencia de estos alérgenos en los rótulos de los alimentos, ¿sí? Bien. Resaltado, ¿sí? Resaltado de la lista de ingredientes. Por ejemplo, la normativa dice que la lista de ingredientes, como otros textos legales que tienen que tener los rótulos, deben ser mayor, no deben ser menor de un milímetro, ¿sí?, de altura, el texto. Bien. Para el caso de los alérgenos, habla de mínimo dos milímetros, mayúscula, en negrita, ¿sí?, y colocada al final de la lista de ingredientes. Que no pase inadvertido. Que no pase inadvertido, ¿sí?, y en un color de contraste con el color, digamos, de la etiqueta. El alérgeno que contiene algún alimento que consumimos, para la persona que no sabe que contiene ese alimento y lo compra o lo consume porque lo invitan a cenar, lo invitan... ¿Puede ser fatal? Eh, sí, puede ser fatal. Todo depende del organismo. O sea, por eso dijimos, no hay concentraciones... Esa es una de las cosas que tiene la legislación sobre alérgenos, es que no hay tolerancia, es decir, si tengo menos de tal concentración del alérgeno, no se declara y no pasa nada o por encima de eso. Salvo el sulfito, ¿sí?, que es el último que nombré fuera de las ocho, digamos, proteínas que son de origen proteico, que sí tiene regulado que son... si es mayor a 10 ppm de sulfito, debe declararse en el rútulo, contiene sulfito. Si tiene por debajo, no. Pero sí, o sea, las reacciones alérgicas pueden ser leves, de una pequeña urticaria, picazón, algunas ronchas, hasta lo que se conoce como un shock anafiláctico, donde en pocos segundos la persona empieza a tener problemas respiratorios, se nos achica la garganta y eso después termina produciéndose un paro cardiorespiratorio. Dentro de los alimentos que mencionaste, o de las proteínas que mencionaste, la leche está como alérgeno. Sí. Digo, pensamos en nuestra cotidianeidad y estamos atravesados en la niñez, en la juventud y en la adultez con este insumo, ¿no? Sí. ¿Cuán importante es la rotulación, entonces, del mismo? Exactamente, es importante. Pero a lo que voy, no solamente porque la mayoría, todos los productos lácteos en el listado de ingredientes, digamos, donde el ingrediente madre es la leche, porque después puede ser un derivado de leche el ingrediente, ¿sí? Vamos a un ejemplo, si en la lista de ingredientes dice leche, eso no quita que al final, ¿sí? Que al final de la declaración de los ingredientes diga contiene leche. Bien. En caso de que sea un ejemplo, un ingrediente, proteínas de suero lácteo, ¿sí? Que es un derivado de la leche, ¿sí? Debería decir contiene derivados de leche. Bien. ¿Sí? Y así con todos aquellos productos que pueden incluir o desprenderse de algún derivado, ¿sí? Bien. La última en relación a este tema, como conocedor de la cuestión alimenticia, esto también ha motivado por la cantidad de personas que padecen ciertas alergias a que las empresas dedicadas al consumo de cualquier tipo de alimento reformulen algunas recetas tradicionales, históricas, y vayan ayornándose a la salubridad que requiere hoy la sociedad. Sí, los avances tecnológicos, digamos, a nivel industrial son enormes, siempre están a la vanguardia. Los desarrollos de nuevos productos, no solamente por estos temas de alérgenos, sino por otro tipo de formulaciones, por intolerancia, productos libres de gluten, se ven en la obligación de, no solamente de la reformulación, hay productos que inevitablemente no se pueden reformular. Un queso no podés, no existe un queso que no tenga leche. Pero oyendo esto voy a dar un ejemplo claro de lo que es la innovación tecnológica. Hace muchos años, y hoy en la actualidad, depende de ciertas empresas, utilizaban como un, digamos, como un conservante, ¿sí? Un derivado de huevo, ¿sí? Con esto de la ley, ¿sí? Debía aplicarse. Contiene leche, contiene derivados de huevo, porque estaba un derivado justamente del producto. Hoy por hoy, con la innovación tecnológica, con desarrollos de nuevos ingredientes, se logró eliminar, ¿sí? O descartar el uso de este derivado de huevo y aplicar otro tipo de tecnología a fin de, no solamente de favorecer a la industria, sino de favorecer a los consumidores. Seguro, seguro. Y que, digamos, buscar desde otro lugar como un producto con características similares también puede ser apto. Exactamente. Y la industria no solamente, o sea, esto es una cuestión de obligación, pero también el manejo de lo que se conoce como las buenas prácticas de manufactura en todo esto. Hay empresas que por el tipo de alimentos, por el tipo de alimentos que fabrican, ¿sí? Tienen presente, a lo mejor hasta los, no digo los ocho, pero muchísimos, ¿sí? Tengamos en cuenta, por ejemplo, que uno de los alérgenos son los frutos secos, ¿sí? Nueces, avellanas, almendras, castañas, pecan, ¿sí? Y en ese caso, el ejemplo es que tienen que decir contiene nueces, no tiene que ser genérico, contiene, si en el caso de crustáceos, si en el caso de pescado, porque no se puede determinar, digamos, analíticamente cuál es el origen del alérgeno. Pero en el caso de los frutos secos, sí. Alguien que fabrica, un ejemplo, chocolates con maní, chocolates con almendras, tiene que tener muy bien armado. Claro, porque tiene leche. Tiene leche. A ver, ese es un ejemplo claro, otro ejemplo que voy a dar rápido. Si, por ejemplo, en el proceso se elabora chocolate con leche, ¿sí? Y después otro proceso es chocolate con leche con maní. Tenemos la leche y tenemos el maní. Por regla, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero elaborar el producto que menor cantidad de alérgenos tiene para asegurar, para no tener una contaminación cruzada. Entonces elaboro, primero, hago toda la producción chocolate con leche y posteriormente se elabora chocolate con leche con maní. Está bien. Posterior a eso hay que hacer todas las etapas de limpieza y verificación de la limpieza donde existen métodos para determinar en la industria, ¿sí? Métodos rápidos, ¿sí? Hoy que estamos muy acostumbrados a oír contaminación cruzada, test enzimático, inmunoenzimático, con otro tipo de, digamos, de patologías, pero en la industria ya hace años que se manejan esos test rápidos para decir, bueno, limpio, chequeo que está todo limpio, el resultado me doy bien y vuelvo a arrancar la producción con lo que corresponda. Gracias.